Hoy más que nunca debemos estar preparados ante el fenómeno del niño. Por eso, junto a Alicor y Juguete Pendiente, queremos darte tres consejos para que tú y tu familia puedan aplicarlos en casa. Refuerza los techos, repara grietas y construye muros de contención con sacos de arena para evitar inundaciones. Prepara una mochila de emergencias con alimentos no perecibles, agua, un botiquín, entre otros. Identifica las rutas de evacuación y prepara tu plan de emergencia familiar. Pon en práctica estos consejos y prepárate. ¡Porque así nos lo superamos juntos! Este es un mensaje de Alicorp y Juguete Pendiente. Para más información, visita nospreparamosjuntos.pe